El presidente López Obrador destaca la inversión de 13.000 millones de dólares entre la Comisión Federal de Electricidad y la estadounidense México Pacific Limited para construir un gasoducto y una planta de liquefacción saguaro energía LNG. Se crearán más de 13.000 empleos directos y 20.000 indirectos. La farmacéutica Eli Lilly desarrolló un medicamento para tratar pacientes con Alzheimer con un deterioro leve. Es un anticuerpo intravenoso diseñado para eliminar los depósitos de una proteína llamada beta-amiolide del cerebro en pacientes que tienen dicha enfermedad. La selección mexicana de fútbol conquista su noveno título de la Copa Oro al mando de Jaime Lozano, quien recibe un mensaje alentador por parte del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien le dice, este es tu mundial. Cintia Rodríguez rompe en llanto durante el concierto de Carlos Rivera en Acapulco, pues Rivera se acerca a la futura madre de su bebé y éste le toma de la mano e interpreta la canción Te esperaba, dedicada a su bebé León. Cintia Rodríguez rompe en llanto durante el concierto de Carlos Rivera en Acapulco, pues Rivera se acerca a la futura madre de su bebé y éste le toma 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 de su bebé. ¡Gracias!